¿Qué es el periodismo de investigación? El periodismo de investigación es una modalidad de periodismo en el que los periodistas analizan, se sumergen e investigan y se empapan de un solo tema en específico. Así puede ser desde un tema político, económico, de sucesos, crímenes, médicos e incluso hasta deportes. Ahora, el periodismo informativo es el encargado de sintetizar la información que es de interés general con el objetivo claro de comunicar hechos que respondan a las preguntas de qué sucedió, dónde, cuándo, quién lo hizo posible y cómo. Hola, 5WIH. Habilidades y cualidades personales de los periodistas de investigación. El profesional de periodismo de investigación es una persona con conocimientos específicos en esta área, no solo porque debe ser capaz de crear un relato periodístico bien fundamentado, estructurado y presentado, sino también porque este tipo de periodismo requiere de pericia y ciertas habilidades imprescindibles. Así como por ejemplo, el periodista de investigación tiene una buena agenda de contactos y es capaz de manejar sus fuentes de manera eficaz e impecable. Es decir, de nada nos valdría saber escribir en este caso si no fuéramos capaces de acceder a las fuentes de información importantes, valiosas y sobre todo veraces y únicas, que no tengan similitudes con algún otro trabajo de investigación o con lo que alguna otra persona esté realizando sobre el mismo tema, porque si no sería una pérdida de tiempo. Desafíos del periodismo de investigación. Las teorías más clásicas apuntan a que los periodistas de investigación son personas intrépidas que deben asumir que su trabajo es peligroso o pueden tener consecuencias. Y es que algunos periodistas y reporteros de investigación famosos han resultado heridos, perseguidos, amenazados, encarcelados o incluso han perdido la vida mientras practicaban sus trabajos. De ahí que algunos autores definan las fases de este periodismo como la síncope, pista, pesquisa, publicación, presión y prisión. El rol y las responsabilidades del periodista del investigador. El periodismo de investigación es una modalidad de periodismo en el que los periodistas analizan, se sumergen, investigan y se arrapan de un solo tema de interés. Así puede ser desde un tema político hasta uno económico, como ya habíamos dicho. Tradicionalmente, en este tipo de periodismo, los reporteros trabajan durante varios días, semanas e incluso meses investigando para preparar reportajes complejos y completos. Una tipología de trabajo que ha experimentado diferentes altibajos junto al sector periodístico. Sin embargo, hoy en día muchos medios apuestan por este tipo de trabajo. Son, sin duda alguna, publicaciones que dan prestigio al medio y alejan a la competencia. Ahora, por último, tenemos la historia de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Bicentenaria de Aragua, pionera en periodismo en el Estado de Aragua. En 1993 se concluyó la moderna planta física de San Joaquín de Turmero, la cual funciona actualmente como su sede principal, además de los tres núcleos fuera del Estado de Aragua. Esto fue logrado durante la gestión rectoral del doctor Basilio Sánchez, por su empeño de dotar a la universidad de esas merecidas plantas físicas. El 25 de noviembre de 1995 fue aprobada la Escuela de Comunicación Social, cuya apertura se produjo el 13 de mayo del año siguiente, y la cual fue la escuela con más demanda en estudiantes hasta la apertura, unos años después, en el 2000, de la Escuela de Psicología. Y donde se han formado grandes periodistas que forman parte incluso de los staffs actuales de varios de los canales más importantes de televisión del país, e incluso algunos en medios internacionales. Eso fue todo y espero que les haya sido de ayuda.